De que García Márquez por ti, todo lo que hago lo hago por ti Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí Y aquí estamos en un nuevo bloque de 678, vamos a una sección que ya estábamos extrañando Efemérides recientes, la vemos Efemérides recientes Vuelve la querida sección de 678 Nos colgamos y durante unas semanitas, sí, se ausentó de la pantalla 13 de septiembre de 2008 No conforme con contrariar el voto popular Que la historia me juzga, mi voto no es positivo, esto es en Conex Cobos premiaba a sus amigos Revista Noticias, 13 de septiembre de 2008 Premios a empresarios y dirigentes Este año los premios Conex estuvieron consagrados al reconocimiento de los personajes más meritorios del mundo empresarial y de las instituciones Diplomas Luis Obsejevich, presidente de la fundación Conex Y Cobos entregaron distinciones a Busi como dirigente A Blaquer y a Mañeto por su labor empresaria 6 de septiembre de 2011 La información pretendía ocultarnos la información Como decía nuestro ilustre visitante En países donde se estima que los gobiernos llevan a cabo una política responsable con respecto a las aspiraciones populares En ese caso, los medios dominantes, prensa, radio, televisión confundidos Se asumen efectivamente como oposición más política que la propia oposición política que puede estar en el Congreso ¿Por qué cree que ocurre eso? Es una de las dimensiones de la globalización La globalización hace que los actores principales no sean los dirigentes políticos Sean los grupos económicos dominantes Cuyo objetivo es de convencer al conjunto de la sociedad que la globalización es buena para todo el mundo Porque la CIP se presenta como portavoz, digamos, del periodismo Pero la CIP no es portavoz del periodismo Es portavoz de los propietarios de prensa Pero hay una gran diferencia entre un propietario de prensa y la prensa Los propietarios tienen intereses de propietarios, intereses económicos Pero la CIP ha usurpado esa función Y habla en nombre de la libertad de prensa Pero en realidad no habla, digamos, en nombre de la libertad de prensa Habla en nombre de la libertad de empresa Primero de septiembre de 2008 Algún día habría que recopilar todas las chantadas y operaciones de Pagni y tantos como él Diario La Nación, del lunes primero de septiembre de 2008 Por Carlos Pagni Aerolíneas, donde todo huele mal Ya se dibujan en el corto plazo algunas discusiones tormentosas La posibilidad de que, consumada la adquisición Ese mismo Estado ponga el negocio en manos de un operador privado Mediante un contrato de prestación de servicio Se especula con entregar la operación de aerolíneas a un grupo privado Suena el nombre de Gerardo Efromovich Dueño de la brasileña Ojeaner Que compró la colombiana Avianca Este camino desembocará en otra discusión estridente ¿Es acaso inevitable en este experimento de estatización sin Estado? Bien, Kicillof estuvo en esta situación sin Estado de Aerolíneas Sí, qué olfato este hombre Qué fuentes, qué olfato La verdad que, no sé Pagni Pero recuerdo, me hizo acordar a lo que el otro día se reveló Con respecto a la relación entre Bonner y Repsol Que es otro punto Porque los periodistas independientes y sus anunciantes Y sus formas de recibir dinero sin blanquearlo Yo estoy totalmente de acuerdo con la Presidenta Habría que hacer alguna forma En donde uno sepa quién está escuchando Y quién habla cuando lo estamos escuchando Así como el Estado Incluso el Estado había sido colonizado por intereses empresarios Ni hablar un programa de radio Un periodista particular Que le piden que diga que tal tipo se va a quedar con tal compañía O que le piden Y después, a veces no pone el cartel Porque la verdad es que suena mal Entonces, me parece que el caso de Pagni y Aerolíneas Es muy ilustrativo Primero que evidentemente no existía ningún plan Porque yo estuve en esa empresa No existía ningún plan similar Nada parecido Era lobby, eso es lobby Eso es un intento de lograr torcer políticas públicas A través de noticias, trascendidos Bueno, estamos acostumbrados a eso Ahora, lo notable Es que cuando uno observa el desempeño De la línea aérea de bandera De Aerolíneas Argentinas Y cuando mira de indicadores objetivos Puntualidad Cuando mira la calidad Y la antigüedad de la flota Cuando mira las conquistas históricas Que tuvieron sus trabajadores En términos salariales Cuando mira la recuperación De los simuladores de vuelo Ahora los invito también a ver El centro de instrucción Modelo Que está llevando adelante Mariano Recalde En Ezeiza Porque era una de las grandes vergüenzas De Aerolíneas Aerolíneas tenía unos simuladores De vuelo Importantísimos para hacer capacitación Para los pilotos En Catalinas Y vinieron los privados Y los vendieron Los liquidaron Vendieron eso como terreno Inmobiliario Hicieron el negocio Y entonces ¿Qué pasó Con la administración posterior? Teníamos que mandar A los pilotos A hacer su renovación Porque tienen que estar Todo el tiempo En un proceso de capacitación Carísimo Pero además había que pagarle Vuelos, viáticos Todo porque habían hecho Un negocio de corto plazo Esa miopía que tienen De no invertir Y ahora Aerolíneas Argentinas Tiene un desempeño Impensado No sé si ustedes son usuarios También pasa El caso de Aerolíneas Es interesante Porque Aerolíneas Presta un servicio Fundamental para el país Pero no es masivo A diferencia de los ferrocarriles No todo el mundo Viaja en avión Ahora, si no hay aviones El país se desarticula Es parte de la desindustrialización Del país Es un vector Señor Pablo Roca De la competitividad De la Argentina Poner Que el Estado Solvente La conectividad del país Que la gente pueda Ir y venir Los productos puedan ir Y venir Y no hay Si no hay industrias Que son inviables Y como decían Viejos Y nefastos Conocidos Parte del país Hay regiones enteras Que se vuelven inviables En nuestro lejano sur Sin vuelos periódicos Pero también Pequeños pueblos Ahora se ha inaugurado Un aeropuerto En las termas De Río Hondo Lo cual le cambia la cara A gente A la ciudad Y Aerolíneas Argentinas Están dando Excelentemente bien Lo decimos nosotros Claro que lo decimos nosotros Tiene 52 aviones nuevos Tiene la flota más moderna De la región Todo eso lo decimos nosotros Pero ahora Entró una alianza internacional Sky Team De las tres grandes alianzas Que hay Y creo que lo pasaron ustedes Porque ya Uno decía Como decía Víctor Hugo Un término técnico Caraduras Entra Aerolíneas A Sky Team Impensado Impensado Algo imposible Prácticamente La gestión de Mariano Recalde Lo hizo en tiempo récord Recalde recordaba Vino una consultora internacional Y dijo Ustedes tendrían que pensar Entrar en una alianza A partir de 2015 2016 Cuando regularicen Porque ningún club de estos Lo va a dejar entrar a ustedes Porque son KLM Air France Que quede claro Es un tipo que viene Con un ticket de Air France Y se sube a un avión De aerolíneas Y sigue viajando Porque se llama Sky Team La alianza Entonces Nunca te van a prestar Sus pasajeros Que es lo más preciado Que tienen Para que viajen en tus aviones Que están rotos Que no salen horario Que andan mal Que son Prácticamente salvajes Operando una línea aérea Hoy Pasamos un examen Rigurosísimo Para entrar ahí Estamos adentro ¿Cómo titulan? 700 millones Más de pesos Que ponen Esta Señores En todos los países del mundo Y ahora se va a empezar a ver Las líneas aéreas Reciben subsidios Directos o indirectos En momentos de crisis Ahora aerolíneas argentinas Y están fundiendo Están fundiendo Todas las compañías aéreas Y pierden Millonadas Más que esto Y esto no es gasto Porque ellos lo que confunden Todo el tiempo Es el gasto Con la inversión Porque no se cambian 52 aviones nuevos Gratis Y se devuelven Los 100 Que están en proceso De evolución Que nos dejaron Los privados El modelo privatista Que Noventista Que apoya Mucha de esta gente Recordemos que devolver Los aviones No es solo devolver Los tomates Los devuelvos Tiene un costo De devolver Es como un departamento Hay que devolverlo En las condiciones Que uno lo tenía Como lo dejaron Los de Marsans Sin las turbinas Eran fantasmas No aviones Y entonces hubo que poner Toda esa plata Y la puso el Estado argentino Y la puso el Estado argentino Y estoy orgulloso de decir La puso el Estado argentino Para poner sobre sus pies Y sobre sus alas A los niños argentinos Y ponerla de nuevo a volar Que sea un orgullo Para todos nosotros Para los que viajan Que ya lo saben Porque crecen todos los años El número de pasajeros Con las políticas Que le impone El gobierno nacional Tarifarias Para que sea competitiva La economía Porque también podríamos Cobrar carísimo el pasaje Al tipo que tiene que hacerlo Y Aerolíneas Presta servicios solidarios Lleva a la gente Que tiene que hacer trasplantes Todo eso de los privados No haría Entonces Con todo eso Hemos puesto En valor a esa compañía Y sus números Están evolucionando En medio de una tormenta mundial Una tormenta mundial Donde Delta pierde Donde A ver ¿Cómo le va a la región? Pluna Acá Pluna La línea aérea Digamos Uruguaya Cerró Y dejó la gente De garpe La dejó En el piso Y el Estado argentino Lo que hizo Es recuperar A las líneas argentinas Que ahora Ha provisto Rutas Y ha hecho un acuerdo Para levantar A esos pasajeros De Pluna Que se quedaron En el piso Ponernos a volar Y más rutas Es un instrumento De desarrollo La línea aérea De bandera ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es invalorable Lo que le cuesta Al pueblo argentino A este país A los industriales No tener aviones No tener vuelos Pero así Todos los números De aerolíneas Siguen mejorando Porque mejoran Cuando uno lo compara Con la facturación Cada vez la pérdida Es menor Es decir Hay mucho para hablar Pero es lo único Que miran Porque es lo único Que pueden decir Esos señores Que uno se los encuentra Volando en los aviones De aerolíneas Atendidos con su pantallita Y con todo ese servicio Que le damos A quien A quien viaje En los aviones Del Estado argentino Bien Vamos a hacer un corte Y ya venimos Todos los días Pagando con tu tarjeta De compra Argenta Tenés 10% de descuento Y 20% Los martes y sábados Y hasta 40 cuotas En artículos Para el hogar Infórmate En www.anses.gov.ar Es tuya Es Argenta